y votación por el sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley de perros de asistencia para las personas con discapacidad en la región de Murcia, formulada por los tres grupos parlamentarios. SEÑOR PRESIDENTE. Les anunciaba, señorías, que el siguiente punto del orden del día es el debate y la votación por el sistema de lectura única en pleno de la proposición de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad en la región de Murcia, que ha sido formulada por los tres grupos parlamentarios. Hay un turno general de intervenciones, de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por parte del Grupo Socialista la señora Rosicke Rodríguez. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del CERMI, que esta mañana nos acompañan con motivo de la aprobación que va a tener lugar de una proposición de ley presentada por los tres grupos parlamentarios, dando respuesta a una demanda importante para las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Una ley que va a regular la cuestión de los perros de asistencia. Como dice la propia proposición de ley, el objeto de la misma es reconocer y garantizar en el ámbito de la región de Murcia el derecho de acceso, circulación y permanencia en cualquier espacio, establecimiento o medio de transporte de uso público o colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada, a las personas con discapacidad que, para su auxilio y apoyo, precisen de la utilización de un perro de asistencia reconocido. Teniendo en cuenta que estos perros de asistencia son los adiestrados y educados en centros especializados de adiestramiento para desarrollar funciones de acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio, quedando clasificados como perros guía, aquellos adiestrados para guiar y orientar a una persona con discapacidad visual total o parcial, o a una persona que, además de una discapacidad visual, tenga una discapacidad auditiva. Perros de señalización de sonidos, que son aquellos perros adiestrados para avisar a las personas con discapacidad auditiva total o parcial de diferentes sonidos e indicarles su origen. Perros de apoyo o de servicio, adiestrados para prestar ayuda y auxilio en el desarrollo de las actividades de la vida diaria a aquellas personas con discapacidad que tengan reducida su capacidad motora. Perros de aviso, que son aquellos perros adiestrados para dar una alerta médica a las personas que padecen epilepsia, diabetes o alguna de las enfermedades que se reconozcan de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. Estamos hablando, en definitiva, señorías, de accesibilidad, accesibilidad que es fundamental para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, una accesibilidad que abarca todos los espacios públicos o privados de la vida normal y cotidiana que pueda tener un ciudadano, los espacios públicos que, de conformidad con la normativa urbanística, tengan la consideración de viales para el disfrute y utilización, los centros y dependencias oficiales, los centros sanitarios, los de enseñanza, los establecimientos comerciales, los despachos y oficinas, los centros y establecimientos y espacios dedicados a actividades culturales, recreativas, de espectáculos, los centros e instalaciones y establecimientos de ocio y de tiempo libre, los dedicados al culto religioso, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, accesibilidad, con mayúscula, para las personas que, en situación de padecer alguna discapacidad, puedan contar con el apoyo, auxilio y compañía de estos perros de asistencia, de estos animales, que son fundamentales para apoyarles y para ayudarles. Esta proposición de ley viene enriquecida con las aportaciones del CERMI. Es un ejemplo más de cómo los grupos parlamentarios somos capaces de ponernos de acuerdo para responder a un sector importantísimo en nuestra comunidad autónoma, un sector que abarca, pues, a una población de alrededor de 170.000 personas, personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma, contando y sumando a ellas el entorno familiar en el que viven. Por lo tanto, seguimos dando pasos en la respuesta necesaria e ineludible de que sean los poderes públicos quienes remuevan los obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades para cualquier persona o colectivo, como es el caso. Volvemos a ponernos de acuerdo los grupos parlamentarios para avanzar en este sentido y avanzar contando con el CERMI, con el comité que representa a todas las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma, con sus aportaciones que, en definitiva, han enriquecido la proposición de ley que hoy debatimos y que vamos a aprobar por unanimidad los tres grupos parlamentarios. Decir que todavía queda mucho camino por recorrer, tal y como el propio CERMI ha planteado en las propuestas que nos están haciendo a todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones. Pero este es un paso más en ese recorrido, un paso que damos por unanimidad en esta Asamblea Regional. Solo me resta decir que esperamos que el Gobierno regional desarrolle con prontitud toda la reglamentación que vía…, toda la normativa que vía reglamento tiene que desarrollar, como por ejemplo los perros parlamentarios que apoyan y que avisan de problemas que puedan suscitarles a las personas con enfermedad, y que queda pendiente de un reglamento, o el reglamento necesario para garantizar la validez del reconocimiento oficial de estos perros de guía. Que sea pronto el desarrollo reglamentario para que la ley pueda aplicarse en su totalidad, tal y como aspiramos los tres grupos parlamentarios. Enhorabuena al CERMI por haber conseguido el compromiso de los tres grupos parlamentarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuján. Buenos días, señorías. También quiero saludar a los representantes del CERMI aquí presentes que, en primer lugar, darles la enhorabuena y agradecerles también que hayan hecho las aportaciones fundamentales en esta ley que vamos a aprobar por unanimidad. Y gracias, precisamente, a su impulso y a las propuestas de mejora que han realizado, que han sido, sin duda alguna, fundamentales, han sido sustanciales y permiten, pues, disponer de una ley, sin duda alguna, muy positiva. Ahora es necesario que el Gobierno de la Región de Murcia, efectivamente, impulse la misma, desarrolle los reglamentos que conciernen a la propia ley para que se pueda materializar. Es indispensable también la labor que el Gobierno ha de realizar de difusión y de conocimiento entre la ciudadanía y, particularmente, quienes van a ser directamente afectados por la ley, para que ésta no tenga ningún tipo de traba y, en consecuencia, las personas con discapacidad puedan desenvolverse con los perros de asistencia sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de traba. Porque, efectivamente, lo que aprobamos hoy es algo mucho más amplio de lo que antaño se planteaba, lo que eran perros guías exclusivamente orientados a la discapacidad visual. En este caso, el ámbito es mucho más amplio. Son personas con discapacidad de distintas naturalezas las que son susceptibles de tener perros adiestrados para que puedan ayudar a dichas personas. Personas con discapacidad auditiva y de otra naturaleza que también pueden verse ayudadas precisamente por estos perros. Por tanto, yo quiero agradecer al CERMI toda la labor que ha hecho, el impulso que ha hecho y, efectivamente, podemos decir que, al margen de que, formalmente, la ley es de los tres grupos parlamentarios, en realidad, en la práctica, materialmente, esta es la ley que el CERMI ha sacado adelante. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Tomás. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a la excelentísima señora consejera de Sanidad y Política Social, nuestra querida compañera y amiga Catalina Lorenzo. Excelente consejera, gracias por acompañarnos hoy. También saludar al director gerente del IMAS, don Leopoldo Navarro, y al director general de Discapacidad, don Juan Castaño, que también nos acompaña. Señorías, inicio mi intervención saludando y dando la bienvenida a la presidenta del CERMI, doña Pilar Morales, y a la secretaria general del CERMI, doña Teresa Lajarín. Saludar y agradecer, también, la presencia del subdirector de ONCE de Cartagena, don Jaime Espadiña, y del presidente de Aspaín, don José Gracia. Y, por supuesto, saludar y agradecer la presencia de los verdaderos protagonistas del día de hoy, doña María Carmen Martínez y su perro guía Cora, doña Josefina Robles y su perro guía Bampi, y doña María Jesús Cascale y su perro guía Quínu, que, además, doña María Jesús es la presidenta de la Asociación de Perros Guías de la Región de Murcia. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y a todos los amigos del CERMI que nos acompañan, bienvenidos. Señorías, hace unos días el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Avellán, hacía referencia en su intervención a la importancia de que el grupo mayoritario de esta Asamblea fuera generoso. Argumentaba con mucho sentido, por cierto, que el Grupo Popular no necesita los votos de la oposición para sacar adelante las iniciativas, puesto que su mayoría es bastante holgada. Por eso apelaba a la generosidad de este grupo, para que aceptara propuestas de la oposición y llegara a acuerdos con esta, de manera que los logros fueran compartidos. Pues bien, esta proposición conjunta de ley de perros de asistencia es una clara muestra de ello. Mi grupo podría haber presentado esta proposición de ley en solitario y la habría sacado, pero seguro, al cien por cien con los votos de la oposición, puesto que nunca los diputados del Partido Socialista o de Izquierda Unida hubieran votado en contra de una ley que está consensuada con el CERMI. Pero hemos querido sumar, como siempre, nuestro deseo, aunque algunas veces pues no podamos conseguirlo. Siempre hemos querido, y ahora esto es una clara muestra, que la dinámica que iniciamos con la Comisión Especial de Discapacidad, incorporando a los grupos socialistas de Izquierda Unida a las iniciativas que hemos promovido, cerrara esta legislatura con una ley que reconoce la encomiable labor de esos ángeles de cuatro patas que el otro día decía la presidenta del CERMI, cuando presentábamos a la Comisión Especial de Discapacidad esta proposición de ley. Por cierto, la primera vez en la historia de la democracia que se presenta una proposición de ley a un grupo o a un colectivo antes incluso de registrarla. Esta ley viene a derogar la Ley Regional 3 barra 1994, de 26 de julio, de personas con discapacidad visual, usuarios de perro guía, que aunque en su momento, hace ya 20 años, supuso un paso necesario en la regulación de estos animales, precisaba actualizar la normativa para avanzar en el objetivo de la accesibilidad universal, tal y como antes han dicho tanto la señora Rosique como el señor Pujante. Por ello, el presente texto legal no solo amplía y sustituye al tradicional concepto de perro guía por el de perro de asistencia, sino que además procura fijar con mayor concreción las pautas y requisitos para garantizar con la máxima efectividad el derecho de acceso, circulación y permanencia en cualquier espacio, instalación, establecimiento, de uso público de las personas con discapacidad que van acompañadas con un perro de asistencia. Con esta ley que aprobaremos dentro de unos minutos, el perro se convierte en el alter ego de la persona con discapacidad y, por tanto, no encontrará impedimento para acompañar a su dueña o a su dueño donde esté o esta valla. En nombre de mi grupo parlamentario quiero dar las gracias al CERMI por haber enriquecido y mejorado esta ley, de manera especial también a la ONCE, por el excelente y minucioso trabajo que ha realizado. He de reconocer que todas las sugerencias, propuestas, observaciones, alegaciones que se nos han hecho desde el CERMI se han recogido. Por tanto, se han recogido porque eran absolutamente lógicas. Todas se han aceptado y se han incorporado. Por lo tanto, decía antes que es muy difícil encontrar una ley en toda España que mejore a esta. Como decía hace dos semanas, en la presentación del borrador de ley de perros de asistencia, nada se debe de legislar para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Esta es nuestra manera de hacer las cosas y así lo reflejaba la portavoz de mi grupo parlamentario, Severa González, en un artículo de opinión que recibía las felicitaciones del CERMI y donde dejaba patente que desde hace veinte años se viene trabajando desde el Gobierno regional codo con codo con el CERMI, por ser esta la organización de la discapacidad por excelencia y un detector privilegiado de las necesidades de las personas con discapacidad. La verdad es que es una ventaja para la clase política contar con una sociedad civil organizada y vertebrada que permite tener una interlocución fácil y fluida que deriva en leyes como la que aprobaremos en unos minutos. Yo creo que en un minuto. Concluyo de la única forma que se puede concluir, dándole gracias a todos los actores que han hecho posible que la ley de perros de asistencia sea una realidad y, de manera especial, gracias, muchísimas gracias a las personas con discapacidad que nos dan cada día una lección de superación, de esfuerzo, de coraje y de valentía. Muchas gracias. Votación de la proposición de ley que acabamos de debatir. Votos a favor. Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Queda, por tanto, la proposición de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad de la región de Murcia, convertida en ley de la comunidad autónoma. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero en primer lugar agradecerle a los tres grupos parlamentarios el trabajo realizado para alcanzar el necesario consenso que tiene que proceder a un asunto como el que nos ocupa y que ha permitido la presentación conjunta de la proposición de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad. Igualmente, quiero subrayar las aportaciones que, me consta, ha realizado el CERMI a esta ley, que va a favorecer la autonomía personal y la mayor integración en la vida social de las personas con discapacidad. Este nuevo texto no solo amplía y sustituye al tradicional concepto de perro guía por el de asistencia, sino que, además, procura fijar con mayor concreción las pautas y requisitos para garantizar con la máxima efectividad el desarrollo de acceso, de circulación y permanencia en cualquier espacio, instalación y establecimiento de uso público de las personas con discapacidad, acompañados de un perro de asistencia que ostente tal conocimiento y condición. Vuelvo a reiterar, como consejera de Sanidad y Política Social, mi agradecimiento por el trabajo realizado y les animo a continuar con el mismo consenso en todos aquellos asuntos que puedan contribuir a mejorar el bienestar de todos nuestros ciudadanos y, en particular, de aquellas personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Siguiente punto del orden del día.